Es un enorme placer Volver de nuevo a encontrarnos Porque los grandes amigos Hoy somos después de amarnos Si tú te sientes feliz Feliz como yo me siento Alja tu copa conmigo Brindemos por nuestro encuentro Aunque beber me hace mal Nomás por este momento Deberás tan especial Por ti, por ti, solo por ti Esta se va para dentro Dios quiera que haya otra vez Otra vez y otras mil veces Que el gusto que hoy he tenido El alma me lo agradece Mientras se vaya el amor Y la amistad se retenga Dice un refrán conocido No hay mal que por bien no venga Aunque beber me hace mal Nomás por este momento Deberás tan especial Por ti, por ti, solo por ti Esta se va para dentro Esto se va para dentro